¿Cuál es el personaje más interesante que ha interpretado en novela? ¿Vale? Para ser siempre personajes multidimensionales y multidireccionales, que tengan vía propia, humanos, que sean más humanos. A mí me parece que la figura del galán con el tiempo se fue deshumanizando y pasó a ser un tipo un poquito como inalcanzable, con unos atributos físicos como muy elevados, ¿no? Por así decirlo. Entonces, a mí me gustó siempre en Venezuela irme un poquito más hacia el humano, pues hacia la persona común y corriente, torpe, en el amor y en la vida como somos todos. Yo no comparto con ningún tipo de fanatismo, sea católico, cristiano, judío, musulmán. A mí me parece que el fanatismo es lo que más daño le está haciendo al mundo en este momento. No estoy muy seguro de si los seres humanos nacemos realmente para ser fieles. A pesar de ser un personaje que podría parecer malo, villano, cruel, uno consigue que la gente se identifique con él, porque es tal el amor que siente que se siente de potencia. Gracias. Gracias.